Pa, mi profecía, ya ha pasado mucho tiempo, seguimos dando paso, seguimos poquito a poco, con calma, porque usted nunca me ha desampado, a pesar de que en esta vida siempre me ha quedado suelo, usted nunca me ha desampado. Trotea, trotea, cuando mi mente trastea, con lo loco pa' y eso te atea, cuando yo te tripe, cabrón, fiestea, o sea, pa' mi la cosa cuando está fea es buena, yo como prea, prea, papá, tengo demasiado brío, brío, soy calor en el fucking frío, confía que yo confío. Cielo en el infierno, en el infierno, primavera, yo camino con Dios, cada paso que doy, que me persigue, a mí nada, ni nadie me podrá definir, ni en ti ni en este escrito, mi profecía, se cumplirá, será, mi profece. Oye, cuando el mal venga en drones, y el silencio siempre sienten los ladrones, cuando escuche, por ahí los ladridos, cuando me vea, y yo no haga ruido, ay, que yo en verdad me dejo el roteo, de Dios me roteo, con lo mal voceo, yo sí que joseo, por eso estoy lío, cuando una trinete, oye, y cuando mayo conmigo. Yo tengo la habilidad de que en los problemas se convierte en música, lo más grande que tengo en la vida es la música, lo más que tengo en la vida son problemas, por ende, todo lo malo es en música, así que mera, confía, porque si no te lo demostraba hasta el momento, no debes estar al lado mío haciéndome, que yo no confío en mí. Yo, pa, la voz, hey, chico, esto es Blasper, esto es solo el comienzo y hay muchas cosas que van a pasar. Yavi Music, Marco The Cream, yeah, trust in me, mami, cuando te digo que ayer, ayer me conté la muerte, y ella me dijo que me estuviera tranquilo, que soy su hijo, ayer la muerte me dio, cuando me visité, disfrúdate lo que tienes, que pronto se acaba tú, se acaba tú. Todo tiene su final, nada dura para siempre. siempre. Gracias por ver el video.